hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión se me ocurrió venir a probar unos saquitos que la verdad nunca los he probado están cerca de mi casa pero nunca nunca los he probado vamos a probar a ver qué como saben acompáñenme vámonos que los feste vamos vamos a pedir a llegar de tacos amigos para ver qué tal salen pues unos y otros entonces vamos a ver el show vamos para dentro el taco grande el taco grace chile cheese el gran taco y el grace es de los favoritos ok son grandes talleres es mucho entonces es mucho así otros que me mencionaste es mucho o los dos pues ponle yo te ayudo va entonces me va a hacer una de acá así como mencionaste porfa entonces que va a hacer alex a ver un qué un taco grace un qué taco gran un gran taco y un qué y un chile y un chile cheese lo que es con camarón con pescado o con madrid camarón muy bien muchas gracias eh una coca tú dos dos cocas amigos andamos acá grabando una un nuevo vídeo para el canal de youtube este con el favor de dios lo van a vamos a ver el jueves el día de hoy sale el primer blog de monterrey por acá anda el rizien y allá que buscó una gorra que buena gorra y vamos a vamos a seguir grabando estamos aquí en unos tacos a ver qué tal están espero de este vídeo hoy jueves y el día de hoy primer blog de monterrey vamos a vamos a estar probando comidas amigos o sea lugares pues digamos un poco medianos underground underground entonces para de aquí del mocillo de donde yo vivo pues para que los vean sale entonces pues aquí vamos a andar la comida vean tan grandes están muy grandes es que no sé cuál es cuál a ver este cuál es el gran taco y este chile cheese chile cheese y este y el bakeries ok muy bien este tiene tocino camarón y fila y este es como chile güero con con chile chihuahua con chile chihuahua con queso ok y este marlin con camarón normal ok y pescado muy bien bueno vamos a probar amigos gracias y 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 La mexicana, estaría bien, fíjate. ¿Me vas a ayudar tú, no, güey? Digo que darle una mordida a cada uno y ahí ya vemos que te lo vas a acabar. Una discóritura te harían por allá, por Culiacán, Sinaloa, Salosa. A la casa del Esquad. ¿Cómo? Por si la gente no ha visto el video de Monterrey. Ok. Para allá y preguntales, ¿cómo le irían a esto? Oye, de veras, amigos, sí es cierto. Pero fíjense que, bueno, si no saben, grabamos un video con Mr. Timón. Por acá se lo vamos a estar dejando arriba. Este, de palabras sonorenses. Pero también Mr. Timón nos dijo algunas palabras que usan ellos. Entonces, ustedes, los regios, o de donde vengan, ¿cómo le irían a estos tacos? Nosotros son taco fish normales. Hay mucha gente que son muy, muy grandes para, para... Pero pues así son aquí, amigos, todos. No, es que, es que si... ¿Es tierra real de todo México o solo Sonora? Amigos, aquí en lo personal yo siempre hago esto. Ya sea hacer eso, expandir el taco si tiene dos tortillas o... Pues literal, separar dos tacos y listo. Ustedes también lo hacen. Si son mexicanos, yo supongo que sí. Yo supongo que sí. Pero oye, tengo mucha hambre, neta, no he desayunado. Así que, vamos. Ay, güey. Amigos, estuvo muy, muy bueno el otro. Yo, neta, sí, sí pesa, sí pesa. Pero vamos a entrarle a este chile, 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 algo así se llama, ¿no? Me acuerdo. Pero vamos a entrarle, pero obviamente antes tenemos que hacer lo que ya comentamos, ¿verdad? Mexicanos, al fin y al cabo. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ya hicimos la mexicana. Vamos a probar. Ay, güey. Esto está más grande. Sí. Amigos, están criminales, pero vamos por el último. Este es el gran taco. Vemos que tiene Marlin por ahí, entonces vamos a ver qué show. Ya se la saben, ahorita seguimos. Me llené, amigos. Bastante. Bueno, vamos a ir ahí al review. Y ahorita les digo cuál es mi opinión. Vámonos. Bueno, amigos, ya vamos llegando de los tacos. Y aquí está el ticket, amigos. Antes de enseñarles los precios, la verdad, yo nunca había ido sus tacos y la verdad me impresionaron muchísimo. Están muy buenos. Es un sabor diferente en cada taco. O sea, cada taco que tú pruebas es diferente el sabor. Entonces, pues la verdad está muy, muy recomendable. Ahora, fueron tres tacos. Fueron dos sodas. O sea, dos refrescos. Entonces, fueron 208 pesos, amigos. Ustedes vieron la dimensión de los tacos. Se pueden hacer dos tacos prácticamente de uno solo. Entonces, no se me hace un costo tan elevado. El taco más grande, el Grace Taco, que es el que llevaba tocino. ¿Ok? Ese taco fue el más caro. Supongo que por el precio del tocino. Bueno, cuesta 60 pesos. Aproximadamente unos 3 dólares. Y luego, el taco, el gran taco, costó 50 pesos. Aproximadamente 250 dólares. Y 2.5 dólares. Y el taco, el chile cheese, costó igual 50 pesos. 2.5 dólares. En total, como les digo, fueron 208 pesos. Que vienen siendo 10 dólares. Más o menos 10, 10, un poquito más de 10 dólares. Entonces, se me hace bastante bien para lo que te ofrecen. Que son unos tacos enormes, amigos. Así que si tienen la oportunidad de ir a Fishies del Mar. Pues, no es mención pagada. Pero, la verdad, están bastante, bastante buenos. Y, pues, para lo que te ofrecen. Pues, está muy, muy bien. Pero, bueno. Amigos, espero les haya gustado este video. Si les gustó, dejen su comentario. Y comentenme si ustedes viven en Hermosillo. Y les gustaría que probamos algo en especial. Comenten, pues, ahí abajo. ¿A dónde podemos ir? Está padre este tipo de videos. Porque así ustedes, pues, también tienen otras opciones donde comer. Si son de Hermosillo. Y, ¿por qué no? Después, en un futuro, en otras ciudades. Otros estados de la República. Recuerden dejar su like. Suscribirse. Y compartir el en vivo. ¿El en vivo? ¿Cuál en vivo, cabrón? El video, amigos. Si les gustó. Pues, nada. Gracias por verlo. Y nos vemos en un próximo video. Viviendo una vida sin limitaciones. Síganme en Instagram. Síganme en Instagram. Facebook, YouTube, en todos lados. Bye.